Yo creo que esta celebración de ayer no fue una celebración de la fiesta nacional como estábamos acostumbrados hasta el año, por varias razones. Una, porque en tiempos de COVID no la hemos podido celebrar, por tanto yo creo que es un hecho muy positivo que ayer las calles de Madrid, los madrileños, la gente de toda España que pudo venir para realizar esa celebración y nuestros representantes políticos y sobre todo la Casa Real y la Monarquía estuvieran allí presentes manteniendo todas las medidas de lucha contra el COVID. Es muy importante porque se le hizo un reconocimiento a lo que creo que es una institución de las más importantes de nuestro país y son las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos unas Fuerzas Armadas de una excelencia profesional, de un compromiso con la patria, con la nación, de una formación, de un conocimiento político, geopolítico, global, internacional y nacional importantísimo. Tenemos unas Fuerzas Armadas que están realizando actividades de cooperación internacional en todos y muchos puntos del mundo y además están actuando, como hemos visto, la UME en situaciones de emergencia, como estamos viendo ahora en La Palma o en otras, como hemos visto, la Filomena u otras muchas. Por tanto, podemos estar muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Usted ha hecho reconocimiento a la UME, a la Guardia Civil que era su patrona, a la Legión, es decir, a todas nuestras Fuerzas Armadas. Yo, por tanto, quiero celebrar eso. ¿Por qué digo que ayer fue un día de alguna manera diferente a otras Fuerzas Armadas? Yo he estado en muchas ocasiones en esa celebración, evidentemente como miembro de la Mesa y como representante político y yo les puedo decir que quizás el debate que hemos tenido estos días respecto a la mal llamada leyenda negra que algunos han querido atribuir a nuestro país, ha puesto en evidencia que estamos mucho más orgullosos de nuestra patria y mucho más orgullosos de nuestra nación y que debemos ser más conscientes de lo que ha significado en la historia universal España y el imperio de España que en otras ocasiones, porque ha obligado a mucha gente a buscar, a leer, a enterarse. Hemos visto a través de YouTube, hemos visto...